Bienvenidos a una entrega más de su canal Criptonomy En el día de hoy quiero hacer un video muy corto, muy rápido Para contarles a ustedes los resultados del mes de noviembre como se los he prometido La idea es siempre evaluar el desempeño del Snowball Bot Realizando arbitraje triangular cripto de alta frecuencia Para que todos ustedes, los seguidores del canal que aún no se han animado a comprarlo Y los que ya lo están usando, también nos ayudan a compartir sus resultados a través del canal de Youtube o Telegram Agradezco a todas las personas que ya tienen una licencia y están operando Y están teniendo resultados que nos dejen saber esa información para que el resto de la comunidad también pueda saber cómo les está yendo a ustedes Yo les, recapitulando les cuento cómo está configurado mi bot Para resolver preguntas que ya me han hecho antes de que me las hagan en este video Quiero arrancar diciendo No le tengo más capital de trabajo a este bot Porque como se los he contado, el año pasado tuve una pérdida muy fuerte con la caída de Terra Luna Y su stablecoin UST Entonces, desafortunadamente en la vida a veces tenemos que trabajar con lo que tenemos y no con lo que quisiéramos tener Pero aquí hay que ser inteligentes, pacientes, constantes y sobre todo resilientes Hay que aprender a caerse y hay que aprender a levantarse Entonces, nada, esto es lo que quiero contarles Quiero contarles mi estrategia Que estoy haciendo con las utilidades que voy obteniendo Este bot está trabajando con un capital de 200 dólares De los cuales ya he obtenido Más de 30 dólares Que lo que hago es ir comprando de a pocos monedas que tengan una buena proyección De a 10 dólares, de a 15 dólares, de a 5 dólares, no importa Eso es sembrar Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es aprovechando este momento del mercado cripto para sembrar Ya llegará un momento de cosechar Y si hemos sembrado bien, arado bien, preparado la tierra bien Las cosechas van a ser interesantes Entonces, entremos en materia En este momento el bot tiene 201 dólares con 42 centavos De los cuales tiene disponibles 80.83 en Tether 50.22 en FDUSD Que es la otra stablecoin con la que estoy trabajando Tiene 13.60 Synthetix Y el resto está en BNB que son 20 dólares con 27 centavos Recuerden siempre estar convirtiendo los pequeños balances de BNB Perdón, los pequeños balances de las criptos que les quedan De las operaciones a BNB Con eso, pues nos están dejando un capital ahí parado Así sea poco, no importa La idea es que ustedes acumulen algo, ¿no? Lo estoy haciendo aquí para fines didácticos Ustedes convierten y ya Esto lo deben hacer entre una sesión y otra Hay que esperar 6 horas Pero traten de hacerlo por lo menos una vez por semana Una vez cada 15 días De esa manera, pues no dejan ahí un balance sin trabajar Y aquí le decimos que oculte todo lo que tenga menos de un dólar Y esto es lo que realmente hay en el bot Entonces ya pasamos aquí al bot Y ustedes ven Este es un pandallazo en tiempo real Hoy ha estado operando Si aquí usamos el comando stats Vemos que ha hecho un total de 96 eventos De los cuales ha completado 94 Y hay dos eventos por completar Que son estos que vemos aquí Para corroborar que la información es real No es... Abro mi página de... O mi back office de Finandi Y les muestro las órdenes que están aquí en vivo Desencuentra FED contra FDUSD FED contra USD Y... RENDER contra FDUSD Y RENDER aquí contra FD... Contra USDT Pero se encuentra en esta posición, ¿no? Esta es la operación... Esta es la operación que está por ejecutar La habría hace 40 minutos 54 segundos Y esta la habría hace apenas 7 minutos 28 segundos Entonces... FED contra FDUSD Ya exporté a través del comando export Como se los he venido diciendo Todo el resumen de las operaciones que lo tenemos acá El bot lo puse en funcionamiento desde el 3 de octubre No lo he parado para nada Lo único que he hecho es... Pues... Aquí filtré las operaciones que... Que tienen 0 Que no se hicieron... Entonces... ¿Para qué mirarlas? ¿Si? Son estas... Son muy pocas... La verdad son como 3 o 4 Entonces lo que hago es filtrarlas para que no nos dañen... El balance... La quito y ya tenemos... Ya tenemos... El resultado real Desen cuenta que está desde el 3 de octubre Al 3 de noviembre un mes Y al 3 de diciembre dos meses Apenas cumplimos dos meses el día de ayer El día de hoy ya ha realizado esta operación completa Y... El... El profit en promedio por operación es de 0.61% Que no está para nada mal Y... Ha acumulado un total de 33.16 dólares Con el capital de trabajo de 200 dólares Del cual les hablé aquí Entonces si vemos la configuración Ustedes pueden comprobar que los datos que les estoy dando son correctos Podemos ver aquí las estadísticas ¿Si? 200 dólares capital de trabajo 33 dólares de profit Y... Un retorno sobre la inversión de un 16.78% En dos meses Esto quiere más o menos en promedio un 8% mensual Para todos aquellos que me preguntan reiteradamente ¿Cuánto es la producción mensual? Eso es algo que no sabemos Porque son las condiciones del mercado Y las oportunidades del mercado Las que determinan cuánto se puede hacer El bot no crea operaciones El bot lo único que hace es revisar las oportunidades que el mercado ofrece Analizarlas y tomar provecho de las que puede tomar provecho Por lo tanto Decir que hay un... Un monto fijo de utilidad Un porcentaje fijo de utilidad Sería mentirles Y esa no es la política de este canal Aquí les muestro las cifras tal como son Miren... 0.606% De profit promedio por operación Si... Y... Esos son los datos Lleva 1050 horas Con 6 minutos Para los que quieren ver 1050 dividido entre 24 Nos da 43 días con 75 minutos Escúsenme... Eso es lo que lleva el bot en operación Entonces... Acá están los números Para los que quieren verlos Se los dejo en el canal de Telegram Como siempre Ustedes pueden ver el tiempo estimado Que se tomó en... En realizar la operación número 1 La operación 2 La operación 3 Hay algunos que se desesperan Porque una operación tarda 48 horas O 72 horas en... En ejecutarse Pues es que si el mercado tiene un revés de esos Eso es algo ajeno al bot El bot que hace Pues espera Igual que todo el mundo Entonces... Primero tenemos que entender muy bien Como opera el bot Como es el arbitraje El bot no escoge... No crea las operaciones Lo que hace es encontrar las operaciones Que el mercado brinda Si es muy importante que usted escoja muy bien sus coins Yo les he compartido en varias ocasiones Aquí estoy acumulando Tether Y estos son los 35 coins con los que estoy trabajando Ahí están Si usted quiere pausa el video Los copia Son para mi las mejores... Los mejores coins con los que puedo operar para acumular Tether Los he revisado muchísimo tiempo Y uno que otro Habrá que sacarlo cuando tenga una mala racha Pero... Llevo dos meses con estos coins Sin tener que modificarlos Dos meses Entonces eso es lo que quiero contarles en este corto video Les decía que... Dentro de Finandy Usted puede estar pendiente de este tipo de operaciones Y de esa manera pues está viendo Como se comporta A veces nos marca el robot El Snowball Bot También nos sirve como emisor de señales A veces nos muestra una vela Y podemos simplemente decir Vea... Esto puede bajar un poquito más Que compre aquí más abajo O que venda más alto Aquí también se puede hacer ese tipo de operaciones Sin ningún problema Como les decía Yo estoy utilizando Esos 36 dólares Espérenme les confirmo El total fueron... 33.16 dólares Yo lo que hago es moverlo aquí A... A la billetera de Earth Y ahí algo Hago algo que se llama... Auto Invest Aquí en Auto Invest De una vez les comparto esa información Para que la tengan Y... Usted puede elegir su índice Crear su propio índice Yo creé mi propio índice Con estas monedas ADA BNB BTC Polkadot Ethereum Chilin Litecoin Solana Tron Y Ripple Y a cada una le asigno un 10% ¿Si? Y le asigno un 200 dólares Para que trabajen Con ese capital Entonces Cada vez Que hay Utilidades En la billetera De... Spot Y aquí le tengo programado Aquí podemos programar Que haga compras Una vez por semana Una vez cada dos horas Una vez cada cinco horas Una vez cada quince días Como usted quiera Cuando el mercado Usted crea su plan Usted Aquí Determina Como quiere Que se haga esa autoinversión Y hay monedas Que están muy baratas Como Cardano Como Tron Que pueden hacer un 5X Y hasta un 10X Y que si usted compra Pequeñas fracciones Créame que en unos seis meses O en un año Esa inversión puede ser muy interesante Para que usted Pues le saque un máximo provecho Si Ahora si usted quiere hacer Solo este Este plan de inversión Con Bitcoin Pues lo hace aquí Lo puede hacer Estipular a cinco años Tres años Un año Seis meses Tres meses Usted aquí crea su plan Y automáticamente Determina Cada cuánto Mire usted puede hacer Que haga un Un ciclo de recompra Cada día Cada semana Escúsenme Cada dos semanas Cada mes Si está en un mercado Bajista Pues lo puede programar Que a cada hora Cada cuatro horas Ocho o doce Haga esta operación Si Y que se mantenga Al cien por ciento En Bitcoin O usted puede decirle aquí No quiero un veinte por ciento En Bitcoin Eh Quiero un veinte por ciento En Ethereum Etcétera, etcétera Pero pues obvio Tiene que tener aquí un monto Disponible Para hacer el proceso Yo Ya no tengo Eh Dinero disponible En la Wallet Entonces por eso Me sale ese error Pero les muestro Les muestro mi índice Para que ustedes vean En este momento Tengo invertidos un total De doscientos dólares Lo mismo que en el Snowball Bot Eh Es el capital de trabajo Que tengo Eh Para estas dos Estos dos rubros Y en total Estoy como con ochocientos dólares Total En Binance Es todo mi capital de trabajo Por eso Tengo que hacer inversiones Muy inteligentes Muy mesuradas Despacio Con buena letra Pero Que una vez que aprovechemos El próximo Eh Mercado alcista Podemos Eh Sacarle Algunas de estas criptos Un 5x Un 10x Hasta un 100x Hay algunas de estas Eh Coins Que pueden hacer Un 100x Mirenlo Dentro de CoinMarketCap Y lo van a validar Entonces Para el que quiera averiguar esto Entonces aquí está La documentación Que es AutoInvest Cómo funciona Eh Cómo puedo escoger los pares Cómo puedo determinar El rango En que se hacen las compras O la periodicidad Mejor De cada compra Y Con qué assets O Coins Quiero que trabaje El bot Esto es todo lo que Lo que hay que saber Eh Aquí usted puede ver Voy a mostrarles Eh Cómo está distribuido Y el resultado que ha tenido Eh Esta operación Llevo haciéndola como Un mes y medio Más o menos Casi que al tiempo que puse El Snowball Bot Hay una diferencia Apenas como de una semana Entonces aquí en el AutoInvest Desen cuenta que En Air Tengo un total de 612 dólares Pero ahí hay monedas Que han bajado un 90% Entonces Ni las toco Porque me interesa Es venderlas Por lo menos En el máximo histórico Al que las compré Para no entrar en pérdidas Entonces no tengo afán Mi idea es esperar a que suban Y cuando lleguen ahí Entonces quiero mostrarles Eh Este es el Binance Eh El Top 10 De CoinMarketCap Cryptocurrency Top 10 Si Y vemos que por ejemplo Eh Aquí se invirtieron 20 dólares En ADA Esos 20 dólares Han dado Una utilidad Del 3.16% Si Este es el precio promedio Y esto es El profit Que ha dado 0.38 centavos de dólar Aquí vemos Como hay otras monedas Que han dado Más Que han dado menos Por ejemplo esta 0.70 Centavos de dólar Y esa Si no estoy mal Es Ethereum Solana Ha dado 0.037 Eh Y aquí Ustedes pueden ver El resto Litecoin 0.25 centavos de dólar Eh Chailin 0.37 Entonces Este tipo De inversiones Usted está invirtiendo Muy poco Muy poco Y le pueden ayudar A potenciar La utilidad Eh Que está obteniendo Con el Snowball Bot Y aplicar el interés compuesto Esa es la magia El interés compuesto O si usted no quiere complicarse Pues deja simplemente Que ese Esas utilidades Sigan en la billetera Spot De su bot Y que siga trabajando Y abriendo operaciones El bot solo Hay ahí Una variedad enorme Que usted puede aplicar Yo Eh Pues Mi estrategia Básicamente es Comprar pequeñas cantidades De proyectos Que sé que van a ser Un 5X como mínimo Un 10X Y apostarles a esperar ahí Para ver si Puedo tener una recuperación Más Más eficiente De la caída Y de la pérdida del año pasado Esto es todo lo que quería compartirles Recuerden Todo lo tengo En el canal de Telegram Les dejo Los pantallazos La hoja de Excel Para que ustedes puedan ver También están las imágenes Para que ustedes puedan validar La información Y la configuración Ya les mostré La configuración De mi bot Eso es lo que me encanta Ser pues Totalmente transparente con ustedes Esta es la configuración Estos son los Coins con los que estoy trabajando Estas son las estadísticas En tiempo real Que he obtenido En estos dos meses Que el bot Ha estado trabajando Sin descansar Hubo una pequeña pausa Aquí lo pueden ver En la lista En octubre Que el mercado Estuvo horrible Miren Del 22 de octubre Al 1 de noviembre Fue casi como 6 días Algo así Una semana Por mucho Ahí el mercado Estaba inmundo Lo apague Lo dejé Y ya cuando el 1 de noviembre Empezó a dar repuntes Ahora Ya para terminar Todos los que están Preocupados por Binance Por todo lo que ha hecho La SEC En contra de Binance Quiero dejarles algunas reflexiones Primero No sé si ustedes lo han notado Pero No hay una vara Con la que se esté midiendo De la misma manera A Binance Que lo que se ha medido A FTX Si ustedes se dan cuenta Ha sido implacable Abusivo Y hasta en positivo La forma en que la SEC Está tratando a Binance Y pienso que La negociación que hizo CZ Estuvo un poco En desventaja Pero hay que ver La estrategia de él Esta es una persona Supremamente estratega Y me imagino Que se ha leído Miles de veces El libro del arte de la guerra Y está dando Los pasos Que necesita dar Para poder salir De el embrollo En el que lo tiene Metido la SEC Pero algo que Hay que tener en cuenta Aquí es Yo sigo confiando En Binance El CEO Que fue elegido Que se los Hablé En un video anterior De Coinspiracy Para mí es una persona Supremamente idónea Tan capacitada O más capacitada Que el mismo CZ Entonces No veo No veo Que por ese lado Haya fragilidad Al contrario Hay unos valores Agregados enormes Que tiene este señor Porque es muy político Él Trabajó En la banca mundial En los Emiratos Árabes Sabe de relacionamiento Sabe de regulación Sabe cómo Hablar con estos Desgraciados De la SEC Cómo Llegar a acuerdos No se impacienta Como le pasa a CZ Que él sí es Un poco volado O lo que le está pasando A Charles Hopkinson El creador de Cardano Que está supremamente Molesto Porque volvieron La SEC A decir que Cardano Solana Son Securities Y esto Parece Que nunca quisiera terminar Yo se los he dicho En el video De Coinspiracy Para que lo vean Ahí está muy bien explicado Por qué la SEC Está con esta ruleta Y cómo Los beneficiarios No son otros Que BlackRock Vanguard State Street Art Investment Etcétera Todos los que tienen Solicitudes Para que sean aprobados Los ETFs Spot De Bitcoin En lo que queda Este año O en el mes de enero Entonces Lo único que están haciendo Es retrasando Este proceso Lo más que pueden Amedrantando Y controlando Lo más que puedan A Binance Para que Las instituciones De Estados Unidos Puedan posicionarse Y puedan beneficiarse De los ríos De capital De inversión Que van a entrar Cuando estos Spot De ETF Al contado Se aprueben Les dejo Todos los enlaces En la descripción Del video Y en el canal De Telegram Les dejo Las gráficas Y el archivo De Excel Un feliz día Para todos Nos vemos En la siguiente Entrega